¿Quién eres? Vengo con Trácula Por favor, ya con el trácula más con la meta ¡No, no, no, no! ¡Ven! Antes te he dicho de nada Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿De miedo? ¿De miedo? ¿De miedo? ¿Se muerde? O sea, a ver el estilo de susto Es que hoy me comió mi límite ¡Madre! Pues yo he venido por Trácula He venido por Trácula, pero antes Voy a pedir la colaboración De un personaje muy especial ¡Volvimos fuerza! ¡Volvimos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!